Y el diputado de la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico Jorge Pérez señaló que los representantes de la oposición en la mesa de diálogo no tienen voluntad política para solucionar los problemas económicos del país. Uno de los acuerdos en los que se llegó en la mesa de diálogo es el tema de afrontar la situación económica y entre todos mejorarlo. Eso parte por la voluntad política de cada una de las partes que forman e integran esa mesa de diálogo y vemos que la oposición venezolana hasta el día de hoy no ha mostrado ninguna manifestación de voluntad política hacia solventar el tema económico, hacia participar en la solución de los problemas de los venezolanos y hacia generar un Estado en la sociedad de paz. Nosotros vemos cómo esta derecha apátrida ha desconocido en este sentido el decreto de emergencia económica aun cuando reconoce que hay un boicot económico que están participando muchos de los factores políticos y los empresarios que hoy acompañan a la oposición venezolana. Es importante que nosotros veamos cómo frente y destacarlo frente a esta acción de desconocer el decreto de emergencia económica de no participar en la agenda económica bolivariana de no participar en las mesas de trabajo con los empresarios venezolanos cuatro sillas vacías es lo que ha aportado la oposición aun cuando el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional brindó la oportunidad y ofreció al pueblo venezolano en este caso en cada uno de los rincones de la patria y en el caso de los factores políticos en la Asamblea Nacional en su mensaje anual hizo el llamado y la invitación a la oposición a también participar en esa mesa para trabajar sobre las soluciones del tema económico en el país y ellos no han querido participar.